¿Dónde era por qué tanto sufrimiento era el estropeño? Me decías que me amabas, pero ni hasta la que me engañaras Por eso es que nuestro amor va a fracasar Tal vez no sabes cuánto tiempo siempre es Aunque nunca me amó, no hagas mi corazón Si tus labios me nacían de amor y tus ojos me rechazan Por eso es que no, no, no quiere, ya no te crees Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin